Dar la oportunidad a que hayas un rubro especial para apoyar proyectos que trabajen en estos centros de reinserción social, que a veces creo que solo es el nombre, que es de buena voluntad de reinserción social, y sí también lo señalo, ¿no? Entonces yo creo que esta es una labor desde todos los frentes. Ya lo dijo Jimena hace rato, ¿no? Llegas siendo delincuente y sales siendo delincuente profesional. Totalmente de acuerdo. La maestría y el doctorado van incluidos en el BTP, ¿no? Verónica, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, yo creo que ahí hay una función primordial, la academia. ¿Cómo la academia vuelve objeto de estudio y por lo tanto involucra este tema que es ahora tan humano? Sí, y son las ciencias sociales, no nada más es el trabajo social, son las ciencias sociales en general, pero desafortunadamente no hay muchas personas inmersas en esta temática, no hay una sensibilización al trabajo que se debe de hacer. Nos tendríamos que sumar, la voluntad política sería fundamental para todos. Como nos decían los compañeros, el acceso a veces a trabajar con este tipo de población es difícil, no es tan sencillo. A mí me costó varios años entre un director y otro, ya con el licenciado Azael ha sido las facilidades, pero no es tan sencillo desde la academia trabajar. De entrada, no es tan sencillo que haya profesionistas que trabajen con este tipo de población. Y de ahí, todas las restricciones o todas las complicaciones que se nos dan, hasta introducir una pluma, un lápiz, lo que sea, y dependiendo de los custodios y cómo estén, porque también trabajan en condiciones muy, muy difíciles. No es de 24 por 48, de repente se quedan un día, dos días, 24 horas cuidando a los chicos y las condiciones no son sencillas para ellos. Entonces, creo que es la voluntad política, es la suma de muchos esfuerzos, es la academia y es la gran riqueza de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, esa es una gran, gran riqueza y además es trabajar pensando en ellos como humanos, como personas con talentos, con capacidades, no estigmatizarlos, no decir, es lo difícil, ni no quiero ir a las cárceles, ni no quiero trabajar con la gente que tenga VIH, SIDA, etc. Yo creo que es sumarnos, es trabajar en pro de estos grupos vulnerables que tanta falta le hace a la sociedad y que la academia es un punto neurálgico, pero también yo veo desde mi trinchera que no hay muchas personas que quieran o que tengan la posibilidad, entre todas las restricciones, entre, no sé, dedicarnos a investigación, es también acción, es participación, acción y a nosotros nos preguntan los chicos ¿por qué viene la UNAM a trabajar con nosotros? Y nosotros les decimos, porque ustedes nos interesan, porque para nosotros ustedes son importantes, tienen capacidades, tienen talentos, son inteligentes, hay que encauzarlos, trabajamos en talleres resilientes, el enfoque resiliente para mí es básico, es el ser humano y la capacidad, porque tienen impresionantemente ellos, capacidades y talentos que no se los han dicho desde su casa, que no los han descubierto ellos. Y yo creo que la academia debe de preocuparse mucho por estos temas de las personas vulnerables, no solamente de reclusión de trata, de indígenas, de VIH, etc. Y bueno, a mí es algo que me apasiona, yo a mis alumnos sí los llevo, ellos están encantados, nosotros afortunadamente tenemos el apoyo de la autoridad, pero son varios puntos importantes. Bueno, pues voy a aprovechar que estoy justamente hablando de academia y que estoy hablando de la Escuela Nacional de Trabajo Social para decirles a todas y todos ustedes que la Escuela Nacional de Trabajo Social nos está obsequiando dos libros, aquí los voy a poner para que ustedes los puedan identificar, uno de ellos se llama Políticas Públicas y Participación Ciudadana, el otro de ellos se llama Política Social y Sociedad Civil, también son dos libros que están a su disposición, llámenos, nada más basta con llamar y decir yo quiero el libro, son solo dos, así es de que pues llamen rápidamente, yo quiero el libro y con muchísimo gusto se los mandamos hasta su teleaula, hasta el lugar, su centro de recepción, esto es cortesía de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, si tuviéramos que poner, a ver, esto siempre es una pregunta difícil, pero si tuviéramos que poner tres ingredientes o cinco ingredientes, o los ingredientes necesarios para que podamos hacer como una agenda social de facilitar la reinserción, de facilitar la reintegración de un interno a la vida social plena, ¿qué tendríamos que hacer? Yo me voy a aventar, perdón. A ver, la verdad. No, no, es que además sí quería mencionar una cosa antes, a mí me da mucho gusto, Reintegra empezó a trabajar hace 30 años estos temas, y no había nadie que trabajar estos temas. Y en los últimos cinco años cada vez han crecido más las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de adolescentes en conflicto con la ley, estamos haciendo un colectivo, estamos haciendo una propuesta de reforma de ley de adolescentes, o sea, sí la sociedad cada vez se compromete más, y creo que sí es un punto positivo que también se tiene que poner sobre la mesa, no todo es triste. Empezamos a visibilizar lo que no era visible. Exacto. Y de ingredientes yo te diría que, o sea, sí tiene que haber un compromiso y alianza del sector público, del sector privado, y de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, si tú no tienes un gobierno que le entre al tema de adeberas, y que de verdad quiere entrarle al tema penitenciario que es bien difícil y bien corrupto, y entrarle de adeberas, ¿no? Y también pelarte un poco con la sociedad y decir, oye, pudiste haber cometido el delito, pero la cárcel es para aquel que pone en riesgo a la sociedad, no para castigar a todo el mundo. Entonces, y me voy a echar encima la sociedad, me la echo encima. Como sociedad estar mucho más abiertos y como iniciativa privada estar dispuestos a contratar, porque si no lo que te pasa es lo que pasó en Ciudad Juárez. Entonces, como se les desbordó, ahora los empresarios de Ciudad Juárez sí contratan gente que estuvo en prisión, sí contratan pandilleros, sí contratan, porque ya vieron lo que pasa cuando no los contratas, porque al final, pues si no tienes ni cinco pesos, de algo tienes que vivir cuando sales. Entonces, sí creo que sí, los tres sectores nos tenemos que poner de acuerdo y ponerle mucho corazón y ver más el lado humano que al final te lleva al lado monetario. Bueno, déjenme ir con mi auditorio, estamos desde nuestra teleaula en Boca del Río, Veracruz, se comunica con nosotros la maestra Susana Martínez, ella es una asidua telespectadora de nuestro programa de capacitación. Susana Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, aquí estamos como siempre cada jueves, atentos a las clases de la teleaula. Déjenme comentarles que Susana Martínez tiene nada más 72 años, perdón Susana que lo diga, pero es importante porque entiendo que tú tienes una experiencia de trabajo con jóvenes en situación de reclusión, ¿no? Somos una asociación civil que se llama Mujeres por Veracruz y su servidora es la secretaria de organización de la asociación civil y más atrás yo he estado trabajando con jóvenes en algunos programas y yo veo que estos programas, bueno, pues están muy bien estructurados, pero veo que hay poca sensibilidad en el entorno en que se devuelven estos jóvenes con estos problemas. Y para aplicar el problema yo pienso que, primero que nada, la que lo va a aplicar, los que lo van a aplicar, debemos de creer, tener fe en ese proyecto y sobre todo el deseo de servir, en este caso, a los jóvenes. Entonces, debemos de darles confianza, la seguridad, trabajo personalizado y posteriormente ver cómo, de qué manera vamos a manejar los programas de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno dentro de ese programa y sobre todo hacerles sentir que somos parte de ellos, que les queremos, que nos interesamos por ellos para que esto pueda funcionar. De otra manera, pienso que muy buenos programas y todo, pero pues necesitamos el lado humano para poderlos llevar a cabo. Susana, platícame, por favor, cuál es, digamos, además del compromiso y de la fe que uno debe tener en su modelo de trabajo, algunas de las condiciones necesarias para trabajar en la reinserción de estos jóvenes. Bueno, pues sobre todo tener algún programa, algún proyecto para ellos, no dejarlos, de darles seguimiento después de que ellos cumplan con lo que tienen ahí en lo penal, pero que en realidad tengamos algo que ofrecerles, porque si no, pues no tiene caso. Y para eso necesitamos interesarnos en ellos, siempre estar ahí pendientes, que ellos se sientan que son importantes para las personas que estamos aplicando los programas. Bien. Susana, te agradezco infinitamente que te hayas comunicado con nosotros. Un abrazo hasta Boca del Río, Veracruz, a todos en la teleaula. Estas teleconferencias han sido muy motivantes para nosotros en la asociación, para la presidente, para toda la organización de nosotros, porque al haber mujeres, hay jóvenes, hay niños, hay ancianos, hay de todo. Y tenemos que ver con todo. Muy bien, muy bien. Pues un saludo y un abrazo. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Bien. Y en este, pues por supuesto, en este saludo, también mandar un saludo a nuestra teleaula 20 en San Cristóbal de las Casas, a nuestra teleaula 625 en Matamoros, Coahuila, a nuestra teleaula 551 en Durango, Durango, a nuestra teleaula 634 en Irapuato, Guanajuato, nuestra teleaula 124 en Acapulco de Juárez, en Guerrero, y nuestra teleaula 448 en Cuautla, Morelos, que son algunas de las teleaulas que nos han mandado saludos, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí, como siempre llegan muchísimos saludos, les mandamos un abrazo afectuoso a todas y todos ustedes que nos están viendo, pues prácticamente en todo el país. A ver, déjenme ir a algunas preguntas que ya me están llegando del público, porque además tenemos como 10 minutos para terminar nuestro programa del día de hoy. Y antes de ir a las preguntas, déjenme primero informarles a todos ustedes que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, está convocando a las personas interesadas para participar en los siguientes dos concursos. El primero es el concurso de Jingle al compás de la denuncia de delitos electorales y también el primer concurso de fotografía, Enfócate contra la violencia política hacia las mujeres. Ambas convocatorias están abiertas a todo el público y también queremos invitarlos al noveno concurso nacional de caricatura, dibuja y expresa con la FEPADE, al quinto concurso nacional de cortometraje, 90 minutos en corto para la prevención de los delitos electorales. Y bueno, pues estas convocatorias que están abiertas para jóvenes mexicanos entre 18 y 29 años, que son amateurs, que no se dedican a esto. Pero en todos los casos, los trabajos se reciben del 10 al 30 de octubre de 2015. Para mayor información sobre estas convocatorias, visiten la página oficial de FEPADE, www.fepade.gov.mx. Bueno, pues como ven, ustedes tenemos siempre muchísimas cosas que invitar a nuestro auditorio. Bueno, pues a ver, vamos con Gerardo Jácome, que está en el Zahualcóyotl. Nos pregunta, ¿qué instituciones y organizaciones cuentan con programas de reintegración social y cómo puedo ponerme en contacto con ellas? Bueno, pues aquí tenemos ahorita por lo menos a cuatro que han estado aquí con nosotros, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, que se dedica, digamos, a estudiar el tema desde la óptica de las ciencias sociales. Y han aparecido sus datos de contacto a lo largo de cada vez que los enfocamos en cámara, aparecen sus datos de contacto. Así es de que les invitamos a que si quieren ponerse en comunicación con ellos, pues mándenles un correo electrónico, llámenles por teléfono y ellos estarán muy contentos de poder invitarles a que se acerquen a sus modelos de trabajo. Bueno, Federico Torres en Guadalupe, Zacatecas, dice, ¿cómo dar seguimiento a un preso que fue ratero, matón, etcétera, al momento de ser liberado de nueva cuenta? ¿Cómo incorporarlo a la sociedad? Están esos estigmas severos desde el público. ¡Ay, fue ta, ta, ta! Y todavía quiere otra oportunidad, ¿no? Pero, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo trabajar con la sociedad? Reitero, creo que el principal problema está en nosotros, ¿no? En cómo lo volvemos a acercar. Es que desde el momento en que ya empiezas como a... Es que, ¿cómo me acerco a él o a ella, que es una asesina, que es un violador, que es un... así, o sea, ya estoy poniendo de antemano, ¿no? O sea, antes de la persona, ya la estoy poniendo en la etiqueta de lo que se supone cometió, porque muchas veces, como ya lo había mencionado, ni siquiera nos consta realmente cómo fue, si fue un homicidio, cómo fue, tal vez fue en defensa personal, tal vez fue, este, no sé, ¿no? No conocemos realmente. Entonces, en un primer momento, antes, colocar o anteponer, ¿no?, el delito, o sea, ya nombrar a la persona por el delito que cometió, antes que llamarla por su nombre o conocer su situación, pues ya desde ahí ya tenemos un problema. Sí. Es que la oportunidad laboral, y más allá de que solo sea letra muerta, de que no te deben de exigir antecedentes penales, hacerlo válido, y sí sancionar a las empresas que cuando van a solicitar trabajo les exigen, ¿no?, los antecedentes no penales. Y yo por ahí empezaría como que si hay una ley que medio protege, ¿no?, para dar la oportunidad de la reinserción social, de que la gente encuentre un trabajo. Y creo que, o para mí un detalle importante también es que cuando las personas salen de los centros de reclusión, pierden algunas habilidades de vida. Por eso qué bueno que lo mencionó aquel compañero de Insade. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pierden algunas, yo me doy cuenta, no están habituados a horarios, por ejemplo, ¿no? Más si dentro del centro de reclusión, ahí sí ya reclusión, nada más se levantaban a la lista y se regresan a dormir, etcétera, y no cumplen como labores cotidianas dentro de los centros, van perdiendo estabilidad y la oportunidad de que sí me levanto una hora, ¿no?, cumplo con un trabajo o con la escuela, van perdiendo, y hay que estar como también atentas a esa parte de un poco como de estar los jalandes, porque tienes que cubrir un horario, ¿no?, y ser sensibles, porque como todo en la vida, ¿no?, o sea, si yo pierdo habilidades, pues después recuperarlas me va a costar trabajo. Si estoy acostada todo el tiempo en la cama, decimos, pues vas a perder la motricidad, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte debe de haber leyes que colaboren y coadyuven a que estas personas encuentren un empleo formal y se puedan reincorporar. Por eso, de nuevo, es como todas las partes tenemos que poner para que estas personas y no las categoricemos y las descalifiquemos de entrada más que la persona, es toda la etiqueta ahí descalificadora sobre la persona. Muy bien, rapidísimo, una anécdota que también cuando salen libres para darle seguimiento, no le puedes dar un seguimiento a menos que te llamen y te digan, oye, ayúdame. Pero sí me ha tocado ver casos que alguien sale preliberado y tiene que ir a firmar cada semana. Entonces, ¿cómo llegas con un nuevo patrón, ¿no?, que a lo mejor no le pide carta de antecedentes penales, pero lo contrata, pero cómo le explicas que todos los martes no puedes venir a trabajar en las mañanas? A lo mejor ahí tendría que ser una, que vayan a firmar, ok, es un proceso penal que va a continuar los días sábado y domingo, no sé, habrá que checar eso porque les cuesta mucho trabajo un preliberado explicarle a alguien y hay veces que los contratan diciendo, ah, pues tienes que ir todos los martes, ¿qué le puedes decir a alguien cada semana de justificación? Entonces, terminan perdiendo los trabajos o solo trabajos temporales y obtienen más. De pronto, quien era responsable de algún delito dice, oye, yo me estoy esforzando por tratar de ganar 5 mil pesos mensuales, pero si me llama un amigo y me dice, oye, tenemos un trabajito y vas a ganar 200 mil en una tarde, eso es lo que la sociedad tenemos que ver, la forma de que sí regresen y la gente pueda tener un salario digno para poder vivir. Esa perversa tentación es lo difícil de volverla inocua, ¿no? Bueno, María Ruiz en Álvaro Obregón dice, lo leo textual, me gustaría felicitar al presidente de la Fundación Voz de Libertad por el trabajo realizado a través del arte, pues, que no solamente es entretenimiento, sino también se puede educar y vencer los obstáculos. María, le paso tu felicitación a Arturo para que la tenga ahí. Y bueno, pues, a ver, Jimena, te pregunta a Guadalupe Morales en Ecatepec, ella es psicóloga, nos está viendo por internet, nos dice, la familia es uno de los primeros círculos que se ven afectados cuando uno de sus integrantes es encarcelado. ¿Qué alternativas de apoyo psicológico, legal y económico existen para la familia ayudarle a sobrellevar esta situación? Bueno, te puedo decir las alternativas que nosotros tenemos. Nosotros otorgamos fianzas a adultos y adolescentes en todo el país que tienen derecho a llevar el proceso en libertad para evitar el daño, precisamente, que significa el que una persona esté privada de la libertad para él y para toda la familia. Si es en el DF, sí pueden asistir a terapia y a consejería a la fundación. En el caso de adolescentes, solo estamos en el DF, pero nosotros les damos terapia y acompañamiento a los padres, a los familiares que quieran y al adolescente. Pero sí es muy importante estar dando este seguimiento y cada vez hay más organizaciones que se dedican a esto, aunque todavía necesitamos crecer mucho más y el gobierno no tiene planes bien definidos. Y en el anterior, perdón, pero es que no me puedo quedar con las ganas, yo diría, esta persona, ¿cómo te acercas a alguien así? Como si fuera cualquier otra persona. Sí. Como un ser humano que está parado enfrente de ti. Sí, lo que decían hace rato, no ver la historia, sino ver a la persona, porque finalmente es un ser humano. Bueno, en el gobierno nosotros tenemos un problema y es que todo para nosotros es un folio, es un número. Entonces tú eres derechohabiente del Issste y tienes un número de derechohabiente. Y eres recluso y tienes un número de recluso. Y entonces, ¿cómo volver persona? Eso que desde la política pública es un número. Con todos los internos que hemos trabajado, internas, yo siempre les digo que nosotros no trabajamos con expedientes, sino con seres humanos. Y mucha gente te pregunta, ¿y por qué está preso tal o presa? La verdad es que no sé. Nunca les pregunto y no me interesa saberlo, porque tampoco no quiero poner un juicio. Entonces yo les digo, todos son seres humanos y para mí todos son actores y actrices profesionales y los quiero tratar así. Porque todos tienen talento, no como, ah, claro. Entonces tu expediente es este. Y así hay que pensar también, quien sale es un ser humano, punto. Pero hasta para las mismas personas, yo siempre les reitero mucho a mis chavos, tú no eres un rotero. Tú eres Juan, robaste. Pero tú eres Juan, tienes 22 años, o sea, lo que sea. Esa etiqueta no te define. Una acción en tu vida y no define a la persona que tú eres. Déjenme ir con otra pregunta. Voy a omitir el nombre de la persona que nos manda la pregunta, porque dice, Tengo un hijo que ha estado en reclusión varias veces. Tiene diagnóstico de psicopatía, es muy impulsivo y violento. Y siempre rompe con los tratamientos. Nos roba y siempre nos tiene en tensión. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Y sabe qué estado es? Sí, es aquí en el Distrito Federal. Yo creo que, digo, si hay un tema de psicopatía, sí sería importante como un acercamiento con el Instituto Nacional de Psiquiatría, porque es más allá de la persona. Y además ahí sí hay un tema bien importante, que no por ayudar a alguien te puedes poner tú en riesgo. Entonces, sí es importante a veces hablar de este rompimiento y dejar ir a la persona con todo el amor del mundo, porque muchas veces es más amoroso dejarlo ir que estarlo reteniendo. Pero yo sí buscaría ayuda psiquiátrica profesional. Sí, es desde la salud mental, sí es adolescente, sí es menor de 18 años. Está el Hospital Psiquiátrico Juan Hernán Navarro y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo creo que se requiere un apoyo ya médico especializado. Muy bien. Edgar Gregorio López de Jalapa nos pregunta, dice, ¿existe discriminación ex convictos en el ámbito laboral? Bueno, creo que hemos trabajado un montón de temas. Dice, las autoridades privan de la libertad a personas que son inocentes solamente para demostrar que aplican justicia. Bueno, pues ahí están los comentarios. Nos vamos a despedir porque ya estamos sobre la hora de conclusión. Así es de que les quiero pedir en 30 segundos sus conclusiones. ¿Cómo hacer, cómo reintegrar, cómo facilitar la reintegración de las personas que han estado en estado de reclusión para facilitarles este sueño al que tienen derecho de una vida plena? Georgina, por favor. Bueno, yo diría que sí hace falta investigación también al respecto. Esa es una parte que no podemos dejar de lado desde la academia. desde la sensibilización de nosotras mismas como personas, parte de esta sociedad, que desde yo esté dispuesta a brindar la oportunidad a alguien más, a ese ser humano que sale y que si tengo la oportunidad de darle un empleo, de hacerlo mi amigo, de escucharlo simplemente, creo que ahí ya estamos haciendo algo. Entonces, yo diría que tenemos que partir primero a nivel individual, nivel institucional, sociedad civil, ya lo dijimos, nivel gobierno es muy importante, también Jimena lo mencionó, por supuesto la iniciativa privada y políticas públicas para mí, eso es muy importante, porque si no, de fondo nunca vamos a poder resolver el problema. Muy bien, tendremos que hacer un panel con servidores públicos para empezar a trabajar el tema de la construcción de la política pública, ¿no? Así es. No me he querido meter para no meterme en problemas, pero creo que sí tenemos que hacer un panel con servidores públicos. Arturo, por favor. Yo creo que la aceptación de que es un problema real y que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Es importante también la sistematización de todas las personas que están trabajando en el tema, la profesionalización, porque muchas veces también ocurre que hay gente que no tiene un trabajo y va a un centro y no tiene la vocación para trabajar en el centro, ni la preparación desde cómo dirigirte a la población en internamiento. Y eso, ser parte de todos de la solución y contar con esa política pública totalmente comprometida. Muchas gracias, Arturo. Jimena, por favor. Será que un trabajo integral, interdisciplinario y humano. Eso es lo que necesitamos desde todos los ámbitos. Perfecto, muy bien. Habrá que empezar a tomar notas sobre esos puntos. Gracias. Ricardo. Sería la desestigmatización de todas estas personas que están llevadas de su libertad y la desestigmatización solamente viene con la información. Eso es. Empezar a informar. Claro. Esta parte de la sensibilización hacia afuera es importante. Para que venga la sensibilización. Así es. Muy bien. Gracias, Ricardo. Verónica. Indudablemente la participación de la academia, pero la sensibilización de este sector, la voluntad política en políticas que vayan desde la prevención. Y desde la prevención es escuela, salud, recreación para los jóvenes, para la población en general. Y yo creo que sumar a las instituciones que ya vimos que están aportando, ¿no? Sumar, que se sumen, porque realmente hacen falta muchas, muchas manos para este trabajo, para el trabajo con este tipo de población. Bien, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a Verónica Medina, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Jimena Cándado, de Reintegra, Asociación Civil, a Arturo Morel, de Fundación Voz de Libertad, Asociación Civil, a Ricardo Lucio, de Insade, a Georgina Gutiérrez, de Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, Asociación Civil. Les invito a nuestro ciclo de teleconferencias alternativas de la sociedad civil para la atención de poblaciones vulnerables, cuya segunda teleconferencia se denomina Trata de Personas, Prevención y Atención a Víctimas, la cual se va a transmitir en vivo el jueves 15 de octubre a las 11, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, tiempo del centro del país, por Canal 26 de la Red de Usat e Internet. Les informo que esta teleconferencia se repetirá el próximo martes 13 de octubre a partir de las 13 horas, solo por el Canal 26 de la Red de Usat. Para ver las teleconferencias anteriores por Internet, tienen que usar la opción de teleconferencias anteriores en línea. Bien, a nombre de María Angélica Lona Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, le agradecemos a la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP por facilitarnos la señal del Canal 26 de EduSat, a la Dirección General de Televisión Universitaria, a TV UNAM por su apoyo en la realización de este programa, a las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social de Sede Sol en el país, coordinadoras, coordinadores, facilitadoras y facilitadores de las teleaulas y centros digitales de capacitación para el desarrollo social en los estados, así como a las instancias estatales que colaboran recibiendo y facilitando el desarrollo de esta sesión. Pero principalmente, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muy buenas tardes, buen provecho. Mover a México. Gobierno de la República. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!